Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Barbiesia y aquí estoy con Inazume Levengo Vamos a continuar con la cadena de partidos de Vladimir y nos tocaría ya el penúltimo partido Como estoy jugando en sombra, contra cibergoladores y si estuvieran jugando en luz, alucinaciones Para desbloquear estos equipos lo que tenemos que hacer es jugar contra Hora Punta y por supuesto ganarles En la descripción pondremos los posibles drops que da este equipo para que podáis consultarlo en cualquier momento Y ya el último partido que nos tocaría después de este es lazos familiares Pero bueno, primero vamos contra cibergoladores y a ver que tal Daimon vs cibergoladores Lo tenemos, esta es mi formación David, Lucien, Sahel, Tezka, Warty, Adi, Wenel, Val, Attila, Harley y Knight Y esta es la formación de cibergoladores Cibergoladores, tenemos ahí a Sol Intentaremos que sea muy rápido A ver, vamos Al menos el primer gol que sea muy rápido Luego ya veremos como se... Como se vive el partido Por aquí Y por aquí Un espejismo de balón Nuestro objetivo conseguir como siempre el 5 a 0 Una vez que lo tengamos pues ya el resto del partido Nos da un poquito igual Aquí nos invoca, bueno, Sol con su Apolo, Dios del Sol Seguimos subiendo Esto por aquí Espejismo de balón Vamos allá, Sahel Hasta el fondo Vamos a buscar ese gol Otro espejismo de balón Contra la niebla Es más efectivo el espejismo de balón Vamos hasta el fondo Enmarcar ese gol Ese primer gol Así podemos Con ciclón blanco Allá va Vamos Y que nos hace el portero Una parada ardiente Podrá pararlo Ahora lo vamos a ver Y... Gol Ahí tenemos el primer gol Bueno Este equipo en principio no tiene por qué darnos ningún problema Pero tampoco nos podemos No nos podemos Confiar porque no llevo una gran defensa Ahora mismo están todos bajitos de level No llevo una gran defensa y habrá que aprovechar y tener mucho cuidado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Y espérate Vamos a... Por si acaso vamos a cerrar defensa Por si acaso No conseguimos recuperar este balón Bueno, para empezar Estaba demasiado cerca Lucien No era mi intención Que Lucien Tierra la entrada No era esa mi intención Por lo tanto Ahí puede ser Un pequeño error Que hemos... ¡Hombre, mira! ¡Royetil de ozono! ¡Oh! No podemos hacer nada Ahí con el espíritu guerrero Sol Nos está Librándose de cada uno de nosotros Sin problemas ¡Saltodimensional! Eso sí Tezka ha recuperado el balón No tenemos a nadie Aquí tenemos aquí Aquí Pégate Supersónico A ver, perfecto Podría sacar el espíritu guerrero De Tezka Podría sacarlo Sí, podría intentar sacarlo A ver Luego lo sacaré Regate Supersónico Otra vez Contra mirada de dronas Regate Supersónico Es más efectivo Ahora lo sacaré A ver si... Ahora primero vamos a intentar marcar ¡Uy! Mal pase Ahí hicimos un mal pase Veamos otra vez el balón Y pingüino emperador Número 2 Esto es uno de los motivos Por qué llevo a Lucien O a David Pero yo a estas dos Para poder hacerlo Porque un suscriptor Me lo había pedido ¿Podrías hacer el pingüino emperador Número 2? Pues aquí está Espero que le guste Y que vea el partido Y... Bueno, pues aquí lo tenemos Ya sabéis que voy haciendo Según me acuerde Y según vea los comentarios Lo que pueda A veces que tardo un poquito más Otras veces menos Pero voy haciendo poco a poco Vale O sea... Lo repito del pingüino emperador Ya que nos lo han pedido Está guapo, eh Y... Vamos aquí Está el hall Para dar riente Que no pudo hacer nada Bien, vamos a arreglar ahora Ahora ya Vamos más tranquilos Vamos a buscar ya El... Los goles que nos faltan Para acabar el partido Ahora aquí David Estamos demasiado cerca Espérate Vamos a ponerse aquí Vamos a ir aquí Aquí Y vamos a invocar En cuanto pueda Invocaré al espíritu guerrero De Tezka Espera primero Subir por aquí Esa él aquí Ahí vamos Ataca a la ballena Contra espejismo de balón Más efectivo El ataque a la ballena Ahora intentaré Intentaré rápidamente Invocar a Espíritu guerrero A ver Vamos a ir ¡Hombre! Pero si no le estaba dando Le estaba dando ¡Hombre! Por Dios Qué bueno Estaba dándole al... Al tal y me hace el pase En fin Eso es porque le di demasiado pronto Tengo que esperarme un poco Venga Ahí está Invocación Azote negro Llevo a Varius Poseidón Azote negro Y a Neiros Vamos allá A sacar a Azote negro Señor oscuro Azote negro No, no te voy a pasar Quiero ir con... Con lo que es Mira como corre Lo alcanzó Al final lo alcanzó Ataque a la ballena No es efectivo Allá vamos ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No hemos podido hacer ahí... La pinza nos ha lanzado contra... ¡Qué bueno! Venga, pasa Tiramos desde aquí Uh, está... No tengo energía para tirar Podría haberle pasado Pero bueno Dito que... Ahora mismo Con lo que queda de partido ya De parte Y... ¡Gol! Me lo esperaba No me lo esperaba Bueno, pues mira Ahí tenemos el tercer gol Lo bueno ha sido Lo de la pinza Ha sido buenísimo Vale ¿Cómo vamos de tiempo? No vamos muy bien Si podemos recubrir rápido No nos va a dar tiempo Ataque a la ballena Contra arrancada Ataque a la ballena Es más efectivo Y supongo que aquí No nos dará tiempo ya No nos dejarán tirar No nos dejarán nada Ah, mira, sí Sí que nos han dejado Pero bueno Puedo probar Porque a estas distancias Va a ser complicado Que... Que alguien no... No bloquee Y... Ah, mira No han bloqueado Parada en pirueta Conseguirá pararlo Y... ¡No! ¡Gol! Esto es un colador Sin pretenderlo Ya vamos ahí 4-0 Venga, reanudar el partido Y ahora sí Ahora ya Pasamos a la segunda parte Jugar Ahí está Fin de la primera parte Venga, venga Quiero rápido, rápido Sí, ahora Todavía tenéis que Darle la vuelta al partido Dice A ver Pues... Vamos a Menú Objetos A ver, está Tocadito Adi también Davi Ya no está Sin tocar Bueno Vamos a dejarlo De momento así Así De momento Y... Ponemos aquí Davi Vamos a sacarte Por aquí Ahí Adi Vamos a recuperar A ver ese balón A jugar Vamos Vamos Adi Espejismo de balón Es más efectivo El ataque de ballena Vamos De momento el partido Bueno, pues está siendo Lo dicho Era muy previsible No es muy difícil Esta cadena de partidos Para nada No es nada difícil Ahí Bueno, pues Volvemos a salir Despedidos Cada vez que se acercatezca Ahí Empieza la pinza a temblar Míralo 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 Y aaa Empieza a temblar Empieza Cada vez que se acerca Pa' Acha Del azote negro También Un suscriptor Me lo había Ya lo había sacado Anteriormente Pero me lo volvieron a pedir Y bueno Pues ya que estamos aquí Y no me cuesta nada Ahí lo tenemos En tres partidos Tengo aquí una lista De cosas Puedes sacar esto Puedes sacar lo otro Al final haré unos vídeos Sacando todas las Técnicas Divididas Por su categoría También un vídeo Con todos los espíritus guerreros Divididos por categorías O sea, delanteros Medios Porteros Estoy preparándolo Pensé que me iba a costar menos Menos tal Pero es El montaje de los vídeos Es más complicado Se tarda un poquito más Y no tengo tanto tiempo Que son muchos vídeos Son trocitos de vídeos Que tienes que ir montando A la ronda del partido Ya tenemos el 5 a 0 Ya lo otro Ya lo que llegue Ya nos da igual A ver Pues ¿Qué tenemos aquí? Podemos invocar Otro jugador O sea Podemos invocar ahí Vamos a hacer un barrido Oh Se hacen la arrancada Por fin Pobre Lleva intentándolo No sé cuánto tiempo Intentando salir de ahí A ver Que ahora está esto Ataque a la ballena Se acabó Se acabó Tu aventura Sol Se acabó Allá va Vamos a subir Con David ¿Quién tenemos por aquí? Tezka ¿Quién más? Sael Allá vamos De molino acuático Contra paisaje Helado Dije pasaje Nadie Sin problemas En cuanto podamos Vamos a intentar Pasarla de Billions Pues bueno No ha sido Un pase muy certero Porque le ha dado Directamente A lo que era A lo que era El Scenario del Timbalt No sé cómo se llama Esa parte No sé cómo se llama Exactamente Ataque a la ballena Ahí va Y ahora está la pinza Ahí temblando Otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Y Lucien Lo usaba un poquito En la historia Por eso Y gol Sin problemas Pues ahí está David Venga Vamos a ¿Qué queda? ¿Qué queda de tiempo? Vamos a ver ¿Qué queda? Bien Vale Vamos por aquí Objetos Creo que no me queda Un objeto Y si lo vamos a dar ¿Dónde está? Ahí Venga Vamos a dárselo ahí Y cuando pueda Voy a invocar A un espíritu guarda Pero no sé a quién Pero voy a invocar A ver ¡Ataque de la ballena! Ahí lo tenemos Invocamos Pues vamos a ver A quién sacamos Tenemos A varios Poseidón O Neios Vamos a sacar A... Esto no suelo sacarlo Mucho Mucho Apenas Apenas lo he sacado Apenas he sacado Este señor de los sueños Y... Allá vamos Rebasar Vamos a ver Que haga Que marque Vamos A que marque Directamente Mirad a la zona Falló Vamos U100 Y en dark Y ahí tenemos Caja de sorpresas Es uno de los bufones Que hay unos cuantos Y... Nos hace otra vez Parada En pirueta Y... No No lo va a parar Eso lo tengo claro Y... No Sí señor Vale Vale Gol Y... Que nos queda de tiempo No nos queda ya Mucho más Nos queda ya mucho más A ver Vamos otra vez A darle Ahí Recuperamos el balón Ataque de la ballena Vamos a usar una Una super táctica En total no nos va a dar tiempo Porque ya está Ya está fuera de tal Y vamos a usar Eh... A las gemelas Venga Vamos allá Siempre me ha gustado Esta Esta super táctica A ver Y tiramos ahora con Ciclón blanco Pongo que Tampoco lo parará El portero está siendo un colador Y eso que tampoco pretendía Simplemente buscaba el 5-0 No pretendía tampoco Si hubiera pretendido marcar No sé cuántos los hubiera sacado Y ahí va Gol Ahí tenemos Hemos partido Y ya se acabó Porque estamos en tiempo de descuento Ya tenemos el final del partido A ver si nos da algo interesante Jugar No creo Pero Y fin del partido Venga Victoria Ay como estoy de... No termino de recuperarme Va a disfrutar mientras podáis Bien Hemos ganado Aquí tenemos las estadísticas Y nos dan Lo mejor Nada Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Mira, mira Carga elemental Y proyectil de ozono Está bien eso Pues nada chicos Ya solamente nos queda El último partido Vamos a ver Que sea eso así De esa forma A ver Tenemos aquí ya Con lo que hemos jugado Y lazos familiares Ahí lo tenemos Este es el último partido De la cadena de Vladimir En cuanto En cuanto Lo juguemos Abriremos todos los cofres Ya sabéis que espero Hasta el último partido Abriremos todos los cofres De esta Esta parte O sea la parte de abajo Porque son cuatro Aquí tenemos uno Dos Tres y cuatro Pues eso Eso será en el siguiente vídeo Que será prontito ya Para acabar la cadena de Vladimir Espero que os haya gustado este Gracias por verme Y nos vemos en próximas entregas Adiós